Una de las buenas alternativas a la hora de buscar regalos navideños de precios módicos es el conocido mall chino de Estación Central. Bueno, un lugar muy entretenido para nosotros las mujeres sobre todo. Mandamos a Carola Gallardo, que se encuentra allá, y la verdad es que lo ha pasado estupendo, Carola. Aquí también me miraron mirando zapatos. Fíjense que es irresistible el mall universo chino. En plena Estación Central, Alameda, no hay por dónde equivocarse. Es nuevo, pero la gente ya lo conoce y realmente está repleto. Fíjense que quiero partir con el primer negocio, el que nos recibe oferta. Dos zapatos, dos chalas, dos pares de chalas por 6.000 pesos y una por 4.000 pesos. Imagínense, mire, por ejemplo, este modelo. ¿Qué te parece, Cata? Yo lo encontré espectacular. Yo ya lo compré. Debo reconocer que caí en la tentación y me he llevado dos pares de este tipo de zapato, bastante cómodo y bonito para el verano, por solo 6.000 pesos. Acá tiene otros modelos y hay de todo tipo de numeración, desde el número 35 hasta el 40. Pero vamos a seguir mostrándoles mientras nos trasladamos hacia otro local de este mall universo chino. Ustedes ya pueden ir revisando imágenes de lo que estuvimos haciendo de nuestro vitrineo de la mañana, que estuvo bastante contundente porque aquí hay de todo, desde zapatos, ropa, ropa interior, carteras, bolsos, artículos de tecnología. ¿Saben qué? Para toda la familia, hasta con los gustos más raros, bueno, aquí van a encontrar el regalo ideal. Y ahora estamos en una tienda que nos dicen que venden los cubrecamas más baratos de todos. Y fíjense que este tipo de cubrecamas se usan bastante, los llamados KIL. Cuéntenos usted, ¿cuál es su nombre? Jorge. Jorge. ¿Cuál es este local? ¿Qué número para que la gente... Este es el local 47 que está ubicado aquí en el Mall Universo Chino. Usted me dijo que tenía los precios más baratos acá del mall. Sí. ¿Qué es lo que ofrece? Cobertores de plaza y media, dos plazas y los KIN, que son dos plazas y media. Dos plazas y media, los KIN. A ver, alguno de los modelos, por ejemplo, ahí, si usted no puede mostrar ese rosado o el que está a un lado que tiene unos tonos más grises, sirve, por ejemplo, para una pieza de mujer, de niñita, de Lola, ¿cierto? Y a un costado está este más gris que puede servir perfectamente para un matrimonio. Les digo que la calidad es bastante buena. Ustedes dicen, uy, pero viene todo de China, no sabemos cómo es la calidad. Bueno, se van a despejar todos los mitos en cuanto a eso porque hay de todo. Hay calidades que, por supuesto, son inferiores a las que uno puede encontrar en las grandes tiendas, pero hay otras cosas como los cubre camas. Déjenme decirle que yo los probé. Están muy buenos. Y por solo 15 mil pesos se puede llevar uno para tamaño KIN o 12 mil pesos para dos plazas. Seguimos nuestro recorrido. Como ustedes pueden ver, hay también ropa de cama, chala hawaiana. Bueno, la gente aquí, la verdad es que puede encontrar cualquier cosa. Quiero invitarlos a escuchar algunas de las novedades que encontramos durante la mañana. Los mismos vendedores haciendo su propaganda, contándonos cuáles eran sus mejores ofertas y novedades de este 2013. Esperamos. Cuénteme, ¿qué ofrece para esta Navidad? Hola, todo legal para la señora, señorita, alo, colla. El modelo nuevo, la cuello. El modelo, ese es todo para regalo muy bueno. Muy moderno también. Sí, mucho moderno. También tiene para uñas, regalo de llavero, todas las cosas. ¿De qué precios hasta qué precios tiene? Tiene de barato de mil pesos y tiene de más preciosas. Consiste en que tiene un sistema que va escuchando los bajos de la música. Entonces se va moviendo a este ritmo, ¿ves? Igual que los equipos de música. Y esto lo encuentra solamente acá en este local, no hay en otro lado. ¿De dónde trajeron esta novedad? De China. De China, especialmente. Claro, y no se encuentra en otro lugar, solamente aquí, ya no hay más. Sí, mira, este producto se llama Wave Roller, lo trae nuestra empresa Futuro Chile Limitada. Somos distribuidores exclusivos de este producto a nivel por mayor. Y al detalle, como lo pueden ver, es un producto que no requiere ni pedal, ni cadenas, ni batería. Simplemente se impulsa a traer el movimiento de pie de los niños. Y ha causado una excelente acogida, un gusto por los niños increíble. No se quieren bajar del carrito. Incluso hasta un adulto lo puede usar. Oye, qué increíble la cantidad de cosas, Carola. La verdad que efectivamente, como decía uno de los dependientes ahí, no se encuentra en otra parte, ¿no? No se encuentra en otra parte. Productos traídos especialmente de China que solo se encuentran acá. Como esa polera rítmica o al ritmo, ¿cierto? Una mala discoteca, se pone la polera y mata. O sea, va a ser la sensación del verano. Ellos trajeron 500 unidades y ya han vendido todas. Les quedan 50. Así es que si usted se entusiasmó, venga rápidamente. Fíjense que abren a las 9 y media de la mañana y cierran a las 8 y media de la noche. Acá tenemos a nuestra amiga de una de las joyerías que estuvimos revisando también en imágenes. Y que me llamó la atención. Yo como mujer, preocupada, por supuesto, de comprar este tipo de accesorio y pasar... Hola, ¿cómo se dice? Cosa que no se note, que son de mentira. Bueno, no se preocupe porque estas son de acero quirúrgico y muy baratas. ¿Cuánto cuestan? 4.000 de detalle, 3.000 por mayor. 3.000 por mayor. ¿A partir de cuánto? De 3. De 3. O sea, 3.000 si llevo 3 cada una. Y hay motivos... Pero mira, Cata, ¿qué tal? Yo la encuentro preciosa. O sea, esto como regalo para la mamá, para la hermana, para la mujer. Aquí nuestro camarógrafo se entusiasmó y llevó varias. Vale 4.000 la unidad, pero si tú llevas 3, te las llevas a 3.000 cada una. Eso es bueno porque funciona también el tema ahí del mayorista. Exacto. Precios más convenientes si compra uno por volumen, ¿no? Y lo más interesante de todo, mira esta que bonita, lo más interesante de todo es que uno piensa mayorista. Chuta, voy a tener que comprar 10 unidades para recién agarrar la oferta. No, señora. No. Usted compra 2 o 3 unidades y ya está con un descuento increíble. Vamos a preguntarle, dígame. No, es que te quería preguntar por la ropa de niños también. Tú que tienes una guaguita, probablemente andas mirando también algo de eso. De todas maneras, hay ropa pero para mujer preciosa, para niñito también, pero para mujer preciosa. Y además que en esta época uno quiere vestir a los niños de manera sencilla, con un vestido, con un pantaloncito para los niñitos, que no le cueste, ¿cierto? Que no le dé calor. Bueno, de todo eso. Porque además las telas son muy livianas. Tenemos toallas de playa también con diversos motivos. Por ejemplo, ahí las de princesas, de Disney. O sea, acá usted encuentra de todo. Hasta el juguete de moda o la ropa que está de moda, los jeans también se están rematando a 3.000 pesos cada jeans. Quiero conversar con la gente para ver qué opina, pero se nos arrancan porque están con vergüenza. Venga para acá, señora. A ver, usted, usted tiene cara de ya ser una clienta, ha sido aquí al mono, ¿no? Sí, pues vengo todos los años a comprar ropa para las chiquillas y para vender también, pues. ¿Dónde vengo usted? Ah, claro, para ser matute. De la Florida. De la Florida. ¿Y cómo están los precios en comparación a otros baños? ¿Han traído buenas novedades? Sí, hay muchas novedades y todo muy, muy barato y muy bueno. Muy bien. ¿Dónde le pueden ir a comprar a usted en la Florida? Ah, yo estoy en San Jorge con el acero. Carola. Ahí me pueden ir a ver. Muchas gracias, señora. Oye, pregúntale a la señora por el tema del traslado. ¿Cómo se puede llegar de manera más eficiente a través del transporte público? ¿Aquí al mall chino? Sí. Vamos a preguntar entonces. Yo les puedo ir contando, mientras tanto busco a alguien que nos cuente el detalle, que usted se toma el metro y se baja en la estación central, camina dos pasos y está al interior de este mall chino. O también cualquier micro que pase por la Alameda. A ver, hola señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué anda buscando usted? Mirando. Mirando solamente. Pero hasta ahora, ¿cómo han estado los precios? Bien, bien, estupendo. ¿Sí? Sí. Oye, la gente principalmente comprando regalos de Navidad. O sea, van con un presupuesto determinado. Sí, no, no exclusivamente, de todo. ¿A quién le tiene que regalar usted, señora, para Navidad? A mis 500 amigas que juego póker, este es el lugar ideal. Ah, sí. ¿Tiene un presupuesto asignado para las compras navideñas o no? Sí, más o menos. ¿En total es esto? Sí. ¿Cuánto plato se va a gastar esta Navidad, más o menos? Como unos 100.000 pesos. 100.000 pesos. Usted, diga. Sí, yo creo, por ahí. Sí, es que son las familias amplias, grandes y las amigas. ¿Y se endeudan para eso? Aunque sean detalles, pero hay que hacerlo. ¿Es platita que usted juntó o que ya se va endeudando? No, no, nada deuda. Es de mil. Muy bien. De mil, claro. ¿Cómo vamos más por otro, no más por otro? No sé si hacemos regalos lindos. Ahí van recortando el presupuesto para hacer regalos lindos. Oiga, 100.000 pesos van a estar generosos los regalos. Qué bueno ser amiga suya. Sí, que si te toca, te hago el mejor. Muy bien. A ver, señora, venga para acá, muestra a la hija. Muestra a la hija. Puras mujeres, ¿ah? Sí, porque las mujeres son las que hacemos este tipo de cosas, ¿o no? Mira, aquí viene un canal. Deben ser dijitas para afuera. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted es el único hombre que vive por aquí? Sí. ¿Qué ando buscando? Ando buscando bombachos. ¿Bombachos? Sí. Ah, este tipo de bombachos, mire. Estos son bien baratos acá. Sí, no, acá es barato. Sí. Hay gran variedad y barato todo. Pero, ¿los bombachos para quién? Para regalar. ¿Para qué son los bombachos para la señora? Sí, pues, para regalo de Navidad y todo. Ay, me preocupado. Oiga, ¿cuánto presupuesto tiene para la Navidad? Escucha, ya hemos gastado 70 mil pesos. Sí, creo que está pegando. Sí, no, pero... ¿Se va a endeudar? Sí, pues, de todas maneras. Hay que endeudarse. ¿Va a terminar pagando el próximo año? Sí, pues, de todas maneras. Mira, pero cuida el bolsillo. Sí, pues. ¿Cómo estás tú? Sí, mala idea endeudarse. ¿Hay cosas lindas acá para niñas, o no? Sí. ¿Sí? Sí, como qué cosa más o menos, para que la niña sepa. Pinches, le apuesto que le gustan los cintillos. Pinches, me tinja. ¿Pinches? Muñecas. ¿Tú? Sí. ¿Y usted, señora? Venga para acá. ¿Usted anda con la hija? ¿Cuánto tiene su hija? Eh, va a cumplir un maracruzada ahí. Va a cumplir dos añitos. Dos añitos. ¿Hay cosas lindas para ella? Sí. Sí, barato. Sí. Como, por ejemplo, para vestirla, ¿cuánto gasta? Menos de 10.000 pesos. Con menos de 10.000 pesos queda vestida. Gracias. Nena. Oye, increíble, recomendado. Sí, excelente. Y está la página web también, ¿ah? Donde se puede ver ropa y algunas cosas. Sí, la gente que vive en regiones, por ejemplo, también puede comprar a través del web. Gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Bueno, nos vamos.